Puedes tu talento oculto. Chuparme el codo. Eso sí que lo tienes que enseñar. Hazlo otra vez. ¿Puedes chuparte los dos a la vez? Mi gente de Spotify, lo siento, pero venís a YouTube a ver esto. No, no, no. Tú es que se desencaja el hombro para atrás. Es que el secreto está en el hombro. El secreto está en la masa. El secreto está en la masa como te le pisa, pero no, está en mi hombro. Llego bien al hueso, ¿eh? Sí, sí, no es un hombro. Que llega como aquí y me chupo el codo. Eso es mentira. Es que tiras para atrás el hombro. O sea, de hecho, tampoco se me deforma mucho el hombro. Hostia, no. Una mierda. No te lo estás viendo desde aquí. Una mierda. Bua, 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 bua. Qué mazo de impresión, ¿eh? A ver. ¿Sí? Tampoco eso no, pero sí. Sí, pero es que lo saca hasta como muy atrás. Es una posición rara. De dolor. No, no duele. Un talento oculto que tengas. Un talento oculto. No sé, soy tatuador también. Joder, haces muchas cosas tú en tu tiempo libre, ¿no? Sí. ¿Qué tal se te da? ¿Tienes alguna cosita que digas? Esto estoy orgulloso de ello. Me dedico a tatuar también. Lo que pasa es que ahora mismo con el tema de la música y así, como que no le puedo dedicar el tiempo suficiente a dibujar y el rollo, entonces como que lo tengo un poco en stand-by, pero... O sea, ¿llevas muchos años tatuando? Mira, mi primer tatuaje, de hecho, te lo puedo enseñar porque lo llevo yo. ¿Es tu primer tatuaje? Claro, me lo hice a mí mismo. Hostia, pues te salió de puta madre. Hay trazos que no pude acabar y el rollo, pero... No, no, pero muy bien para ser el primer tatuaje. Yo he visto cada mierda de primer tatuaje. Un montón de años. Está bien. O sea, ¿tienes algún sitio donde se te puede buscar para que te te... Es que los tatuajes... Tío, yo siempre he sido una persona, o sea, abrimos un estudio de tatuaje y demás. De hecho, ya no es nuestro, pero sigue abierto al lado del Palacio Vista Alegre, Street Price se llama. Pero nunca he dedicado a las redes sociales, o sea, nunca he sido un chaval de redes sociales reales, ¿sabes? Pues empecé a tatuar y como he sido una persona que por el graffiti y, bueno, por muchas cosas siempre la gente ha tenido mi número de teléfono y han estado pasando por casa y no sé, mucha gente siempre, pues al final eso me ha ayudado también en el tatuaje. Entonces nunca subí un tatuaje a internet, tío, pero me tiré como tres o cuatro años viviendo de eso. O sea, que curioso que no hayas parado de tatuar sin haber subido nada a internet, tío. No subí nada a internet, tío, sí. Y todo el mundo vive de eso, literal. Bueno, de hecho, mi casa, o sea, parecía un punto porque todo el rato había fila en la casa y todo el rato salaba desde abajo. ¿Una vez independizado o la de tus padres? No, no, es mi casa. Uy, ese es increíble la de tus padres. Es que tus padres dijeron, a ver, hijo, ¿cómo hacemos para explicarte? ¿Cuántos años tienes, hijo? Vivo solo desde los 13 años, bro, entonces. ¿Desde los 13 años? Sí, tío. Eso nos lo tienes que contar, después. Desde los 13. Eso no sabía, fíjate, qué curioso. Sí. Ahí hay historia que contar. Vamos a seguir. Hay cositas, hay cositas. ¿Cuál es tu talento oculto? ¿Mi talento oculto? Uf, es que tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo muchas cosas ocultas que tengo que sacar todavía la luz. A ver, se me da muy bien bailar, se me da bien cantar, cocinar. Bueno. ¿Cantarás alguna vez? No lo descarto. Es que hago tantas cosas que es que al final es como decir, ¿cuándo? No, pero ayer toqué el piano por primera vez. ¿Y qué tal se te dio? Pues se me dio bastante bien. Vamos a mejorar. Toco el piano y el violonchelo. Y creo que voy a intentar tocar. Pero hay algo que no hagas, tío. En plan pro dice el cabrón. Ayer ya estaban a matar. Es que todo hay que hacerlo al máximo. ¿Para qué lo haces? Es que hay que hacerlo al máximo siempre. ¿Un talento oculto que tengas? Bueno, lo conocéis ya. Llegar tarde siempre. No, es que eso no es un talento. Busca un talento de verdad. Eso es la puta peor maldición a la que me he visto sometido junto con la de este cabrón que tengo sobre la izquierda. No, pero yo llego tarde. Estoy de acuerdo. Pero lo de este es... Álvaro. Parece que tiene la hora apuesta de otro país. Vale, vale, vale. Jeffrey Dahmer mató a mucha menos peña que otra tanta peña. ¿Pero Jeffrey Dahmer era bueno? O sea, me refiero... No, estoy diciendo eso. Me refiero... No, bro. Es que yo... Estoy compitiendo con él. O sea, Mikel llega dos horas tarde, pero yo una hora tarde tampoco. Está tan mal. 15 minutos es mi más común. Media hora empieza... Es lo seguido. Pero quiero decir, tú estás haciendo esfuerzos por mejorarlo. No. Yo sí. No. Yo sí. No. Hoy habíamos quedado a las dos de la tarde. Hoy estaba yo en esta casa a las dos de la tarde. Pero que has quedado en tu propia casa. Pero cómo vas a llegar tanto a tu propia casa, puto jipollas. Venía de otro sitio, cabrón. Pero si es que... No estaba yo aquí. Me voy a callar porque de verdad me quedan mucho pocas. Al lado de ti... Talento oculto. Realmente no sabría decirte. No sé. Bueno, podría ser que aprendo muy rápido cualquier deporte. O sea, se me da muy bien. Ah, bueno. Y aprendo muy rápido. Y se me da relativamente bien. Pero de todo tipo de cosas, solo de deportes. Deportes, sobre todo. O sea, si me pongo a igual tantear con algún instrumento musical o algo, puede ser que igual lo saque. Pero yo siempre lo comprobo en los deportes. Tenemos una flauta con el dulce ahora mismo, ¿eh? Que alguien traiga el chinchón chín de chanchón chinchón. Literalmente el peor... El mayor instrumento asiático que puedas tocar. ¿Cuál es tu objeto? O sea, no. Tu objeto favorito no. Esa es la que te toca. Un talento oculto que tengas. ¿Cómo? Un talento oculto que tú tengas. ¿Oculto? Un talento. No creo tener ningún talento oculto. Todos los talentos que tienes son descubiertos. Sí. Creo que no tengo ningún talento. Si tengo algún talento es el don de la narración. Los demás no los sé. Bueno, no sé si... Sé liar muy bien los porros. Con la izquierda y con la derecha. Digo, no sé si se podrá decir. Es un talento. Es un talento. Hay gente que... Dejemos el cual he dicho primero. La narración. La narración. ¿Cuál es tu talento oculto? Bueno, lo que va a decir. Va a ser turbio. Lo que va a decir, tío. Ponte la luz que va a ser turbio. ¿En qué momento? Vete poniendo la alarma. ¿Puedo doblar mi lengua en tres? ¿Cómo? Ah, bueno. Buen talento. Yo los hacer en dos. Bueno, también la mamo muy bien, pero eso ya es aparte. Sí. Pola, 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 pola. Porque a ver... Está que alarma el mal. Nada, doblo la lengua. Nada. Pero fliparías. Next. ¿Cuál es un talento oculto? Si tienes, a lo mejor no. No lo sé. Algo curioso diría que no. ¿Qué talento tienes así que puedas destacar tuyo? O algo que se te dé muy bien. Lo mismo que lo preguntás. ¿Improvisar? Sí, además me gusta. Eso lo sabe la gente. A ver, improvisar. No, no, no. Ese tipo de improvisar. Ese tipo de improvisar. Estaba flipando. Digo, te pongo una base ahora mismo. No ese tipo de improvisar. Estaba flipando. Improvisar de decir. Me voy a hablar de ahora. De planes. Está bien. Me gusta mucho la gente así. Y vivir un poco sin pensar demasiado. Está bien. Yo también voy un poco así por la vida. La verdad que sin pensar demasiado. No va muy bien. No lo aconsejo. Estaría bien ahora aquí una base. Es que me he quedado rabialísimo. Esteban a D-Box. Esteban a D-Box. Venga, te hago. No le pega nada de referencia. No, no, no. Se quiso oculto. Me encantaría. ¿Cuál es tu talento oculto? No sé. Tengo talentos ocultos. Es que solo tenía que decir otra persona, no yo. ¿Eh? ¿No? Hacerle extractos de sudor a tu novio cuando no se da cuenta. Colonias. Lo saco con monogotas. Le aprieta la glándula sudorífara en plan de sal. Sal, hombre. Talento oculto. Es que es buena esta pregunta, ¿eh? O sea, un talento también nos vale, ¿eh? Porque decimos oculto, pero luego la gente es como... Son bastante públicos. Es que se ha metido el puño en la boca. Hombre, no sé. A ver, como... Joder, tío. Es que este talento no es nada extravagante como el otro del sudor, ¿no? Pero al final, pues... Yo qué sé, tío. Que lo absorbo todo muy rápido. En plan, lo aprendo todo muy rápido. Aprendo, aprendo, aprendo. Es que hayas juntado sudor con absorber. Aprendo. Con una esponja al cerebro. No seáis guajos. No, no. Hablamos del sudor de tu novio en todo momento. Bueno, está bien. Es un buen talento al final. No lo voy a superar. Es útil, desde luego. Necesitamos seguir, ¿eh? Chicos. Dios, Dios. ¿Qué pasa con el sudor aún, tío? Es que me quedo ahí pillado. Ay, Dios, amor hermoso. Por favor. Ya no sé ni quién le toca. Me toca a mí. A ti. Sí. A ti. Te toca a ti. No, te toca a mí. Te toca a ti. Vamos con la siguiente pregunta, la cuatro. ¿Cuál es tu talento oculto? Si tienes alguno. Tengo muy buena puntería. No jodas. Sí. A ver, enchufarle la botella al realizar. ¿En la cabeza? En el centro de la cabeza. Me encantaría que si tú me hubiese hecho... Yo, pero sin titubear. Porque hemos cogido confianza. Si no habría ido. Pero sí, tengo muy buena puntería. ¿Sí? Muy buena puntería. ¿Pero en qué tipo de cosas? En todo. ¿En todo? ¿Con las pibas también? Excepto en los dardos. Justo te iba a preguntar por los dardos, fíjate. En los dardos es en un sitio que no... ¿Vas al baloncesto? No jugaba, pero hace muchísimo tiempo. ¿Te quieres meter un equipo? Están haciendo un equipo al baloncesto en el barrio y están pichando. No, pero por ejemplo, mi padre hace... Bueno, hacía una cosa que se llama Airsoft. Sí. Que era como... Bueno, para que no lo sepas, es como un paintball, pero con... Y con bolas más pequeñas. Pero con bolas más pequeñitas y con... Y la forma de las armas, pues son réplicas, literalmente, de armas de la vida real. Entiendo que duele más que el paintball, ¿no? Yo creo que duele menos, ¿no? No he probado el paintball, pero según lo que yo tengo entendido, duele menos. ¿Menos? Pues son más pequeñitas, tío. El paintball es un bolón así que te estalla en el pecho, brother. Ya, pero es que a mí me dio un balín una vez en la pierna. Pero es que no lo mismo un balín que una vez. Es que depende la distancia, depende de todo. No, ya es todavía como esta distancia a mi pierna. Pues igual. Aluciné en colores. Pero es que fue sin querer. A ver, tampoco lo que te apuestas, ¿sabes? Claro, claro. Bueno, yo me sé de alguien de la realeza que se dispara un tono sin querer. Sí, es lo cierto. O sea, que no pasa nada. A ver si le pasa a Dios te puede pasar a ti también. Bueno, ¿cuál es tu talento oculto? Sé que tienes un talento oculto. Es que ¿sabes qué pasa? Que en todos los talentos como que los... Los explotas al máximo. Sí, los explotas al máximo. Así que es verdad que igual más de pequeña toda esta movida de la brujería y tal, pues como... O el tarot, que es mi talento más grande, era más oculto. Porque claro, es como... Se van a reír de ti y tal. Pero ahora no. Ahora eso te llaman, ¿eh? Ahora esos me llaman. Les dices putadas solo por joder. No. ¿Alguna vez has hecho eso? En esa carita, pues te vas a poner el año que viene, máquina. No, pero sabes... Por como que te mueren, ¿no? Toma. Es que sabes que me pasó una vez que justo lo que le pasaba eran putadas. Y se lo dije y se enfadó muchísimo y me lo echó en cara y era como... Porque tú sabes y has hablado con no sé quién de esto y entonces tal y te estás riendo de mí. Y yo como... Hace mucho que no hablo con esa persona. En plan... Ya, que se lo tomó la persona. Me acabo de dar un poco de bajada de tensión, ¿eh? De empezar a pensar en la carta. La gente que me conoce, cuando le echo las cartas por primera vez, siempre le dicen... Qué mal rollo. Sí, de hecho a mí me las tiré una vez y le dije... Yo no quiero saber cosas del futuro. Yo creo que miras cómo estoy. Eh, sí, me las he traído. Bueno, me ha bajado la tensión, ¿eh? Me ha bajado la tensión literal, ¿eh? A mí me va a encantar. O sea, sí, claro. Te va a encantar ver cómo me desmayo y hacer el TikTok de eso. Claro, no te jodes. Si sale algo malo, se lo comentas sin ningún tipo... No, no, qué privado ni qué coño. Luego ponemos reglas, luego ponemos reglas. Las ponemos. Pero hay que poner reglas. Palabra segura. Mamá. Si te digo mamá, paramos. Vale. Me desmayo. Bueno, un talento oculto. Un talento oculto. ¿Cómo? Me ha dejado seco. Claro, claro, claro. Es que esto no lo hace cualquiera. Claro, pero... O sea, tú tienes que poner la mano así. Entera, abierta. Y de repente decir, voy a bajar el meñique. Solo el meñique. Y hace stand. Y lo pone recto. Es que el otro se baja solo, ¿eh? Y lo pone recto. Ah, claro. ¡Uy! Oye. Joder, se jodió mi talento oculto. A mí me hace tope el dedo al lado, ¿eh? Inténtalo con la otra mano. Me hace tope. ¡Casi! Buah, me estaba doliendo muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, chaval. Y luego tengo este dedo muerto. Ah, eso sí que lo he visto antes. Eso da grima que te cagas. Eso sí lo había visto. Ah, no, se mueve tu dedo, claro. Claro. No, pero es con un tono. Buah, total, ¿eh? Tengo unos talentos maravillosos. Y útiles. Muy útiles. Útiles sobre todo. Yo siempre lo digo aquí. Él se mete el puño en la boca. No hay nada super... Yo me meto el puño en la boca, sí. Pero es una cosa que suele... O sea, creo... Lo he hecho en un podcast. Es que lo hiciste en el capítulo que tuvimos que borrar porque no sabía la voz. Ah, nunca se emitió. Lo hice en un episodio. Es asqueroso. Pero al día de hoy todavía... Sí, lo hago. Pero... Yo te he visto hacer eso. ¿A mí me has visto? Sí, de pequeño. ¿De pequeño en serio? Ah, pues es la primera noticia que tengo. Claro. Es que el problema está que aquí hay mucho background. Porque me conoce desde que soy probablemente... Desde que era una idea, casi. Entonces... No, pero te he tenido en brazos desde pequeño. O sea, es que esto, claro. Claro, es que es muy heavy. Es que... Pues sí, sigo haciéndolo. Pero ahora lo hago solo cuando estoy borracho. Porque es un truco muy guapo. Porque claro, te giras de repente... Te pones el puño en la boca y apareces así. De repente y la gente se queda como... Este tío que se lo saquen del bar ya. Pero... Se liga así o algo. No, en absoluto. No hay como veras cómo se lo saca de la boca. Hay que probar nuevas técnicas. Perdón. Que si ves cómo se lo saca de la boca, que es dantesco verlo. No, por eso me suelo ir al baño. Me suelo así con el puño en la boca y voy saludando. Así por todo el colegio. Sí, lo he vuelto a hacer. Lo he vuelto a hacer. Ahora vengo. Sigamos. ¿Cuál es un talento oculto que tengas? Talento oculto. Fumar. Guardarse el... Ya, ya. Eso no es un talento. Como la peña que se guarda el cigarro dentro y fuma con el cigarro. Eso no es un... No lo sé. ¿Cuál es tu talento oculto? Mi talento oculto es el puño en la boca. Eso no te lo he contado nunca yo. No lo has visto nunca. Es jodidamente asqueroso. Pero está guapísimo. Pero eso lo puedo hacer yo mismo. No sé si lo he hecho. Se realiza. Yo creo que lo hiciste una vez en el que no se grabó. Lo hice en el que no se grabó. El que nunca salió. Ahí lo hice. Es el momento de hacerlo. Es el momento de hacerlo. Te puedes meter un puño en la boca. Es que creo que tengo que guardarlo. Es que hay un episodio muy especial que tiene que ser en ese. Bueno, pero entonces hazlo en esto. Si no, en este se corta y lo muestra en el otro. Vale. Vamos a... Escuchadlo. No me pinches la cámara, Esteban. No pinches mi cámara. Solo enfocad la reacción de Dani. ¿Vale? No. Me voy a girar. ¿Por qué? No quiero que se vea de momento. ¿Vale? Porque esto se va a ver en un episodio especial. Pero la reacción de Dani la vais a ver. ¿Vale? Pinchad solo su cámara, Esteban. Pinchad solo su cámara, Esteban. ¡Mierda! Es literalmente el puño en la boca. O sea, es... Me encanta la reacción, ¿eh? Sí, la verdad es que he perdido plática, ¿eh? Es que antes... Lo suelo hacer cuando estoy borracho. ¿Por qué? Porque... Me da. ¿Eh? No, no va por ahí. Lo hago cuando estoy borracho, normalmente. Lo de meterme el puño en la boca. Pero porque es un truco de magia muy chulo. Porque de repente estás gay, te giras. Estás en una conversación completamente normal. Yo estoy mega ciego. Me giro. Me meto el puño en la boca. Y yo digo... O sea, yo reacciono normal. Yo no hago nada para llamar la atención. La gente se va dando cuenta automáticamente de que tengo el puño entero metido dentro de la boca. Y es muy gracioso a ver esa reacción. ¿Te has probado a meter una manzana alguna vez, entera? Mandarinas me caben. Kiwis me caben. Manzana según de qué manzana. La manzana golden al uso roja grande, no. Yo quería que mi episodio, algún clip se volviera viral. Ya sé que sí se volviera viral. Sí, aunque sea solo por el sonido. Solo por sí. ¿Cuál es tu talento oculto? Talento oculto. ¿Qué es? Bueno, lo puedo comentar, ¿verdad? A ver, pero ¿qué haces? O sea, tiene que ser muy raro para que no lo puedas comentar. Yo me he perdido un poco de girarse los ojos. Es una estupidez, pero... Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, 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 hazlo. Hazlo, hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. ¿No te vas a girar los ojos? Mírale, mírale, mírale. Esto me da una tigria. Uy, que no tiene tanto talento. A ver si te va a dar un aire. A ver si es quien ha comido taquí con esta mano. ¡Ay, no! ¿Te pican los ojos ahora? No me lo pico. Aguantemos así todo el podcast. ¿Quieres echar de cerveza por encima? Vale, vale, que no lo haga. Que no lo haga. Dios. No me da cuenta, no he caído, tío. Aquí mi coleguita al lado hace cosas curiosas también con la mano, ¿eh? Pero lo tengo que... No lo voy a hacer en todos los podcasts. Sí, no, en todos, ¿no? Pero de momento no lo has hecho ninguno. Es verdad. Lo has hecho en uno en silencio. Sí, lo he hecho en uno en silencio. Sin ningún tipo de contexto. ¿Que tengo que meterme el puño en la boca otra vez? Bueno, era mejor no decirlo. Da igual, pero... Pero es... O sea... Mi gente es protipada. Ya lo siento. Yo sabéis que siempre os tengo en cuenta, pero... Este momento es especial. Me voy a girar. He seguido hablando. Es que es mejor el silencio. Mira, disfruta. Escúchalo. ¿Lo oyes, no? Se llama perder la dignidad por completo. Míralo. Míralo. Por favor. Es disfrutón verlo, ¿eh? Hay categorías de páginas que no hace falta decir que... ¿A quién daría esto, eh? Bueno, puedes sacártela. Pero para... ¿Puedes hacer el podcast así? Las horas que estemos. Así. Eso me parecía bastante agradable. Dejar de oírte un rato. Hay babilla por ahí al lado ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quieres? Dice que si quieres. ¿Alguien quiere? Puedes sacártela ya si quieres. Bueno, vamos a seguir. Un talento oculto que tengas. Un talento oculto, tío. No sé, o sea, sé hacer esto. No sé. No es tan oculto, pero está muy guapo. A ver, podría ser más nicho, pero no tengo... No tengo esos skills nichos, lo siento. Es verdad que el cabrón no sale de sonidos en ningún momento. Talento, pues, ¿se hacen otro sonido? Se hacen otro, sí, claro. A ver, el repertorio de sonidos corporales no es muy amplio, pero... Pero, no sé, o sea, como que los skills ya raros son los que he orientado mi vida hacia ellos. En plan, no hay más. Pero sí que hay raros vivos. Falta redescubrirte como instrumento. El resto es para el chuleo. Es que el cuerpo como instrumento hay veces que es un poco desagradable. Dios, como... Sí, o sea, no sé qué te has imaginado, pero yo me imaginaba cantar. Sí, justo, justo. Estabas pensando en un solo... Solo. Un talento oculto que tengas. Un talento... Tengo uno bueno, pero no lo puedo demostrar. ¡Ah! ¿Por qué no? El gente del cigarro. Me han hablado de ello, yo quiero verlo luego. A ver, es que cuando... De hecho, la gente que lo ve es una leyenda. ¿Puedes explicarlo y que luego lo metamos en vídeo? Sí, sí, sí. Lo que hago es que... A ver, es muy raro de explicar porque van a darme loco, pero... Lo que hago es cuando me queda muy poco y nada de cigarro... Lo que hago es que me lo pongo en la boca, me lo doy vuelta y lo oculto. Y se lo oculta en la boca. Y después lo saco. ¿Y con humo? Y sigo fumando, claro. ¿Y eres capaz de fumar con ello dentro? No. Ahí está imposible. Es que tiene un truco porque... A ver, yo hasta el día de hoy me pregunto... ¿Dónde lo aprendí? ¿Cómo lo aprendí? Es que no tengo conciencia... No, no tengo conciencia... O sea, claro, alguna vez se lo vi a alguien, lo intenté hacer, pero... Lo quimé. Pero yo creo que me quimé. No estoy seguro, pero lo que pasa es que tiene un truquillo. Que tú pescas, no sé dónde está la cámara ahí, que el cigarro lo metes... Y como tu lengua la pones de esta forma, el cigarro te queda aquí. Y no te toca la boca. Nunca te toca la boca. Nunca te toca la lengua, de hecho. Y después, de vuelta, lo sacas y sigues fumando y ganas fácil 10 euros. Es una buena apuesta, la verdad. Hostia puta. Sí, sí, sí. Luego lo haces, te grabamos y lo metes. Es el mejor talento oculto. Sí, tienes que tener buenos vídeos de eso. Es el mejor talento oculto que han dicho en el podcast. Ya, a ver... No me enorgullezco, pero... Y estás hablando con Don Puño en la boca, ¿eh? Uy, es que ese yo lo he visto en vivo. Yo lo he visto en vivo. A ver, es como ver a un cocodrilo con una presa. Es que aparte, a ver, lo mío te sirve hasta para ligar, un poco. Lo mío no. Por eso. Es que no te imagino a ti llegando a... ¡Mira lo que hago! Me voy a meter todo tu piel en la boca. Y tú le dices... ¿Sabes qué? Mi talento oculto es meterme un puño en la boca. Y no hay manera sexy de demostrar eso. A ver, dame el tuyo, venga. Que tienes el puño más pequeño. Seguro que me entra. Yo por lo menos le puedo decir que si yo me sé meter el cigarro en la boca. Después lo saco y sigo fumando. Y sigo conversando como si nada. Que sí, que sí. Que tu talento es el Johnny Bepi. Y el mío es, yo qué sé, mi Kili, mi Kuni. Hay muchos trucos con el cigarro igual. ¿Lo lanzas y esas mierdas también? No. Eso yo creo que es lo que viene después. Eso es lo que quiero hacer. Es que tú... Hay una cuenta en TikTok de un tío que pesca... Ah, que lo hace así. Lo tira así y lo vuelve a pillar. Y no se la paga. Y le da un toque con el pie y lo pilla. Claro, es como el Ronaldinho del cáncer. Literal. Por favor, la alarma. Estaba cantando la canción de los del Mundial de Brasil hasta que he entendido lo que había dicho. Me ha llegado súper tarde. Hostia puta. A ver, es que realmente... ¿Cómo de complicado tiene que ser eso? Es que tiene que ser muy complicado. Es que a ver, a veces él va caminando en la calle y te hace así contra un letrero o cualquier cosa y lo ves que ahí sigue fumando. Lo flipante es cuando lo tira y lo tira de tal forma que el cigarro va y vuelve como un boomerang, bro. Es un boomerang. ¿Has visto cuando a veces va como por vigas y lo hace así? Pero la física... Y te da una vuelta. La física del cigarro tiene que cambiar a medida que se lo va fumando. Entonces tiene que tener muy claro todas las fases del cigarro, su física, la física que tiene cada una de esas fases. Lo debe tener muy estudiado también. Y el pulmón jodido. Y el pulmón jodido. A ver, debe estar estudiando más aún. Pero a ver, está bueno. Está bueno. Seguimos. ¿Cuál es tu talento oculto? Mi talento oculto... No es muy oculto, la verdad, pero me gusta... Me gusta hacer fotos. Ya está. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí. A ti también te gusta, pero eres malísimo. Bueno, también hago cosas como manualidades. ¿Rollos grullas de origami? No, 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 no. Con plastilina. ¿De qué te ríes? ¡Me encanta! ¡Me ha encantado! Mi prima cuando tenía 6 años también hacía cosas... A lo mejor ya es bien. Seguro que me encanta hacer eso. ¿Pero cosas de plastilina como qué? ¿Un cenicero? ¿De plastilina? No, plastilina no es lo mismo que la puta arcilla, tío. O sea, no te confundan ni un pelo. ¿Reciclas la misma plastilina o la misma plastilina? Ya no juego con plastilina, pero me encantaba mucho jugar con plastilina y yo si ahora mismo vuelvo a hacerlo, creo que sería muy buena. Podrías haber rentabilizado eso, ¿eh? ¿Quieres que te regalemos un poco de plastilina? Dios, yo os hago como... Escucha, esa me da tiene que ser cara, ¿eh? No, la plastilina. Bueno, no soy yo. Regálame plastilina. Te hago una búsqueda rápida, ¿eh? Pero... Vale, ¿sabes qué? Podría hacer algo de... Sí, podrías hacernos un 17 grados chiquitito de plastilina. No, pero no se vería. No, no lo cuadramos, lo ponemos por aquí. Mira, un pack de todos los colores, 20 botes, ¿eh? 16,99, cabrón. Y llega... Eh, 20 botes, ¿eh? Te estás viendo el bote, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Cuánto? Gasolina, ¿eh? 20 botes, 17 euros. No, no, nada de eso, nada de eso. Sí, sí, yo sí. Me gusta hacer fotos, soy muy buena. ¿Os puedo hacer una foto al 17 grados? ¿Puedo venir a hacer fotos? De hecho, sabemos historias tuyas que se han dado por ir a hacer fotos. Bueno, no, en realidad fue después. ¿Verdad? Una cosa de la polica. Ah, sí, sí. A ver, eso a lo mejor se cuenta luego. De nuestros... Yo estoy como vosotros, ¿eh? Porque no tengo ni idea de lo que están diciendo. Es verdad, llevamos todo el rato tirándolo del holica y cada vez que decimos del holica es como... Y yo era videógrafo del holica, ¿eh? Pero no estaba en esa. Es como si mirara a la cama de infierno. Cada vez que hablamos... Gracias. Talento oculto. Talento oculto. Esa risa va asociada a algo, ya lo sabemos. No, 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 no. A ver, creo que no tengo ninguno. Creo que todos mis talentos están a la vista. No sé. Pero ¿por qué ese parte se los cojo así? Se está descojonando. Aquí se ve algo que nosotros no sabemos. ¿Hay algo que quieras contarnos? Se me da muy bien... Es que, no sé, comer... O sea, comer comida, comer comida... Sí, vale, poníamos... Ha estado bien matizado, ha estado bien matizado. No, no, definitivamente ha estado muy bien matizado. No, es que estaba pensando... Quería decir cocinar, pero digo... Vas a mentir porque no sabes cocinar. Entonces digo, vale, ¿qué va después de cocinar? Pues comer. Y digo, cocinar, no sé, pero comer se me da perfecto. Porque si no te llega a dar bien comer, el siguiente paso era cagar, o sea que... Bueno, pero como modo de supervivencia, que se te viene a comer, está bien. Sí, la verdad. Es una cosa necesaria, como mínimo. Es un buen talento. Llevo toda la vida haciéndolo. Y cada día mejoro. Es que soy constante con las cosas en la vida. Hay que saber comer también, ¿eh? Sin duda. Hay gente que come fatal. Mira, creo que tú y yo no estamos hablando de lo mismo. No lo sé, no lo sé. Yo no sé de qué estoy hablando ya, Angie. Pero hay gente que come fatal. Entiéndelo como quieras. Yo me meto en ese grupo de comer fatal. Súper nervioso. ¿Cuál es tu talento oculto, si tienes un talento oculto? ¿Has visto, eh? Ha explotado, ¿eh? Acabo de explotar, pero... Un talento que tengo y que no es pintar. Sí, un talento que tengas oculto y que digas, joder, pues mira, esta tontería, en mi caso, es meterme el puño en la boca. Entero. Es increíble. Pero solo lo hago en ocasiones pequeñas. Es que soy un poco intensita para esto, pero creo que mi talento es la superación de las cosas. Ah, bueno, es un buen talento. Mejor que meterse el puño en la boca, desde luego. Más útil. Pero cuidado lo que sorprende del puño en la boca. Creo que una persona que es capaz de afrontar los problemas y que cae y aún así se levanta y tiene esa resiliencia, que me encanta esa palabra, creo que también es un talento. Se puede considerar así, ¿no? Bueno, un talento, una capacidad, algo... Me parece un mucho mejor talento. Yo si tuviese que decir algo muy bueno de mí es que me hundo mucho, pero también cojo impulso y acabo saliendo. Probablemente sea el único talento oculto consentido con la que hayan dicho en este podcast. Muy probablemente. O sea, que puedes estar orgullosa de ello. Sí, está ese y el puño en la boca, que está bastante cerca. Sí, pues creo que sí es ese. Pero sí. Talento oculto. Me gusta imitar a Shakira. Dale, por favor. Por... Ya te has metido en un fregado tú sola. O sea, no... Espérate que igual el sonido va a decir, cabrona, para... Suerte que en Esura hayas nacido y que burlemos las distancias. Suerte que es haber desconocido y por te amarte has extrañas. Sí, he cerrado los ojos para imaginarme a Shakira. La verdad que se parece bastante. Podemos hacer un día un episodio que digamos que es de Shakira. Esa cámara no existe. O con IA podemos hacer que la cara de Shakira diga lo que tú nos digas en audio. Hostia, sería increíble. Y hacer un saludo para 17 grados de Shakira, pero sin que nos lo grabe ella. Probablemente ilegal, ¿no? Seguramente. ¿Tú crees? Seguro. No, es ella, es ella. Nos ha mandado un saludo. Shakira. Shakira. Fíjate que no me parecía tan buena la broma y he dicho... No, la voy a repetir. Era buenísima. He dicho no la voy a repetir porque no sé si esto va a entrar bien aquí. Bueno. Muy bien, ¿eh? Muy buen talento. ¿Te gusta? Sí. ¿Lo haces bien? Lo haces muy bien, la verdad. Me ha gustado el talento. Es como mi cosa así que me gusta mucho hacer. Yo es que siempre me gusta sacar a relucir el mío. Es que estoy muy orgulloso del mío. ¿Qué haces tú? O sea, no lo hago porque lo tengo guardado para un episodio especial. Pero me meto el puño en la boca. Entero. Es mágico. ¿Puedes cerrar el puño para que vea la dimensión? ¿Cómo te vas a meter tu boca? Sí. El mundo se ha perdido cosas. El mundo se ha perdido cosas, definitivamente. Mis respetos. Sí, la verdad que sí. Mucha años de práctica. Joder, pollo. Hablando de la IA… Es que acabo de caer. ¿Habéis visto que WhatsApp tiene una IA? Sí, lo he descubierto contigo. No sé si la guardas. No. No tengo ni idea. En el coche. Tiene una IA. Interesante. Ahí lo dejo. Luz IA se llama. Luz IA. Bastante bien puesto. Junto a Lucía. Sí, la verdad que… Lo que pasa es que está un poco a un… A medio de la casa. Tiene cara rara, Lucía, ¿eh? Está según se levanta a las 7 de la mañana ahí en así un poco… Tiene cara turbia. Yo la tengo aquí y… Cuidado, Lucía. ¿La has tirado caña ya, Lucía? Sí, ha pasado por días mejores. Sí. Esta la teníamos que traer al episodio de las rodas. Luce saico. Sí. Luce jodidísima. Luz IA se ha metido cosas. Luce ketamina, sí. Como tú. Pero está… Vaya corte va pegado. Como tú. O bueno. Pues sí, ¿qué te voy a decir? Y si quiere, vuelves. Sí, si quiere, vuelves. ¿Cuál es tu talento oculto? Si es que tienes uno. Oh, joder. Qué preguntas de pensar. Talento oculto. No sé, no. Ninguno. 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 Te meto, te meto una hostia. Te meto una hostia. ¿Se te ocurre alguno? Algún talento oculto que tengas. La impuntualidad cuenta como talento oculto. Hombre, quizá talento, talento, lo que es talento… No, no. Es que lo suyo es un talento. Es que es… No he visto a alguien tan incapaz de… Escucha, ojo a lo que dices que estás diciéndolo tú, ¿eh? Lo estoy… Pues imagínate cómo tiene que ser para… Es una maestra de… Da igual lo que hagas. Ojo de lo que hablas que yo no he conocido cosas más asquerosas con el tiempo que tú. No, no. Por supuesto. Doy fe. Sí. Me hiciste esperar una hora. Una hora. Es mentira. Me hiciste esperar ella una hora a mí. Escucha, tú a mí me has hecho esperar más de una hora. Eso sí te he hecho… A ti sí te lo he hecho esperar, pero como un campeón. Ya que es la G que también está detrás de la cámara también. Ese ya me puso un límite y me dijo, como vuelvas a llegar tarde a mi peluquería, no te corto el pelo. Me lo dejo claro, ¿eh? Bien hecho. Bien empleado. ¿Y sabes lo que empecé a hacer? Me puse las citas media hora antes en mi teléfono. Y la última vez, y se me olvidó… Pues aplícatelo, machote. Encima la última vez, me puse a insultarlo afuera porque yo estaba ahí y digo, este gilipollas que siempre me he hecho unas broncas increíbles, llego media hora antes… No, no, porque yo en mi móvil puse que era a las 12. Y no, era a las 12 y media la cita, pero yo me engañé a mi mismo. Ah, vale, me acuerdo eso. El Álvaro del pasado se engañó. Y llegué a las 12 y digo, este puto payaso, me está echando una bronca que flipas y no lleva ni la mitad del corte, el pibe. Y yo esperando, esperando, y cuando sale le digo, ¿tú qué? ¿Hoy qué? Media hora te he esperado y me dice, ya habíamos que haber media pedazos de son normal y yo. Pero llegué pronto. Este tío es lo peor, ¿eh? Sí, sí. Ojo, ojo, que no niego que tú tengas lo tuyo. Que lo mismo lo tienes, porque yo he escuchado alguna anécdota por ahí de que tengas cosas, ¿eh? Me hice esperar el otro día. ¿Cuánto esperaste? Dos minutos. Vale, dos minutazos. No, espérate, dos minutazos. Porque llegué yo antes que tú y dije, me voy a por otra persona y vuelvo. Seguimos. No tiene talento oculto. A tomar por culo. Llega tarde. ¿Qué pasa? Un ídolo. Oye, mi talento oculto. Que todos los maquillajes que me salen mal, luego, en el último segundo salen bien. Es verdad, eso sí. Eso te ahorra tiempo, ¿eh? That's true. Pero es un tiempo que a saber en qué invierte, porque luego llega tarde. Entonces. Siempre que vamos juntos a algún lado, se maquilla en mi coche para ahorrar tiempo. Pero luego te lo dejo limpito. Pero luego, pero a ver. Entonces, ¿a qué dedicas el tiempo cuando tienes que estar saliendo de casa? Ya, buena pregunta. No sé. Es como que no hago nada en todo el día y luego en el último segundo me viene la presión. Y hago cien mil cosas a la vez. Bueno, a esta hora tendría que haber quedado. Estoy tumbada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo? Llego. Yo creo que llego. ¿Son la una y media? ¿Quedo a la una y media? Yo creo que llego. Una y media, sí. ¿Qué tardo? Veinte minutos. Llego, sobra. Llego, sobrada. Perfectamente. ¿Cuál es? Es que me interesa el proceso mental de la gente que llega a estar cerrada. No, pues estoy ahí como vaga, tal. Luego es como... Uy, quedan diez minutos. Venga, va. Y me pongo un chum, 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 chum. Y a la toda hostia. ¿Te sale más rentable salir antes de casa? Ya, sí. Sí. Sale más rentable. Pero es que no me sale. Lo he practicado. Lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado toda mi vida, además. Yo no veo a la gente que llega tarde. Es que no es una cosa que no... Es que es súper desagradable. No, y es que encima a mí también me pone de mala hostia que lleguen tarde. Pero no suele ser el caso. Suelo ser yo. Y por eso no lo vives. O sea, no has podido... No lo puedes vivir. Nunca. No, alguna gente... El otro día me dice, la próxima vez, miénteme. Literal, miénteme. Y yo... Es que eso es responsabilidad a los demás. La responsabilidad la tienes que buscar. ¿A que sí? No, 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 no. Culpa de Álvaro. Que no la miento para que haya antes. O sea, yo tengo que medir, a ver, ¿cuánto va a tardar hoy? Para ver si me cuadro o no la hora. No. Qué horror. Sí. Y me tienes que decir por lo menos hora y media antes. Eso es muy mal superpoder, ¿eh? Que lo sepas, sí. Pero bueno. ¿Cuál es tu talento oculto? Mi talento oculto... A ver, ya no es oculto. Pues el tema de las voces. Pero también bailo, cocino, hago el amor súper rico. O sea, yo creo que es un arte. Tipo la manera en que lo hago. Joder, ¿eh? Nunca dejes saber cuál es tu siguiente movimiento. Y ya, pues cuando tal, me gusta mezclar. Mientras cocino, hacer el amor. Pero siempre con espejos. Pero nunca meter la polla a lo que cocinas. Eso es, no. Claro, por si acaso. Te quemas, te quemas. Bueno, no. Luego cocina rico. Cocina rico y es rico porque se lo chinga rico. Y luego hace el amor rápido. Va cambiando. El amor no se hace rápido, se hace lento. A poco lento, chico. A ver, vamos a ir a la siguiente pregunta. A mí me ha apetecido. Y no lo que cocina. Podríamos probar eso. ¿Cuál es tu talento oculto? En la cocina. Qué buen talento. Me cago en la puta. Qué envidia. No os gusta. A mí me gusta mucho cocinar. A que Raúl te contestó lo de la cocina también, seguro. No te acuerdas. No recuerdo. No recuerdo. Pero no recuerdo que fuera la cocina. Pero yo sé que a Raúl se le da bien la cocina. Sí. A mí me gusta cocinar, ¿eh? Pero sí que es cierto que, bueno, en este momento conmigo, con mis padres, es difícil. Convivencia. Sus cosas. Pero sí que me gustaría desarrollarme más. Y además creo que cocino bien. ¿Cuál es tu plato favorito para cocinar? Pues es que tengo como muchos, pero los platos de cuchara. Un buen potaje. ¿Eres de cuchara? Es que ahí no sé ni por dónde empezar. Yo todos los años... Bueno, de hecho no tengo una olla. Por llamar al globo. Pues es por la olla que empieza, ¿eh? Tú compras una olla y dices, joder, esta puta olla la he comprado aquí. Voy a usarla. La tengo que usar. O sea, que siempre hago el auso para hacer pasta. No, coño, ya un puchero. Es que este de utensilios de cocina... ¿Has visto que Rubén ha dicho? Oye, ¿no tendrás agua de azúcar? Y yo he dicho... De utensilios de cocina solo conoce el plato y el tenedor. No conoce nada más. O sea, no tiene ollas, no tiene sartenes, no tiene... Sí, sí tengo, claro. Es que debe ser que le spawnea la comida. Debe ser que le spawnea porque la compra cocinada en el Mercadona. No, y como mucho fuera. Pero llevo sin ir al Mercadona a hacer una compra grande. Joder, cualquiera lo diría con la pedazo de nevera que tienes. Desde que entro en esta casa. O sea, porque está tu nevera llena de alimento sólido para poder comer y cocinarlo. Mucha y leña. Mucha y leña ahí a toda puta hostia a la nevera. Porque como total no tiene nada más paquete dentro, pues está la nevera que vamos, que parece eso. La nevera tiene que aparentar, no caber. O sea, mientras yo pueda alimentarme fuera de esta casa, el resto está todo bien. Qué puta rosa. Pero luego Rebulto se me da que flipas, cabrón. Sí, pues no sé dónde los hará. Los hará directamente en la vitro porque si no, no lo entiendo. Pongo una cuchara y un mechero. Pones la manita y empiezas a calentarla de abajo con el mechero, ¿no? Que es sinvergüenza. ¿Cuál es tu talento oculto? Álvaro lo sabe. Magia sería. Nunca lo he dicho. ¿Es magia, Augusto? Sí, sí, sí. Estuve, o sea, a día de hoy estoy en un grupo, os lo voy a enseñar. En el grupo de WhatsApp tengo, o sea, yo tengo activos seis grupos de WhatsApp, ¿vale? Para que veáis. Ahora mismo hay, me voy a meter, bueno, está hasta mi novia, han visto. Hay 621 personas a las que no he respondido. ¿Vale? Pero… Me cuadra. Me cuadra, ¿no? Vale, yo… Me viene cuadrando, por lo que sea. Información, magia, Vizcaya, ¿vale? Entonces, este grupo están como los mejores magos de todo el norte del País Vasco. O sea, de todo el norte de España, perdón. Hostia, hay unos cuantos, ¿eh? Sí. Hostia, ¿eh? Y aquí están todos y yo, pues… Lo saben. Sí, sí, sí. Y aquí flipas, por ejemplo, dicen, hola, os escribo para informaros que dentro de una semana hay una nueva e interesante conferencia de magia, tal. Pero si entráis truquitos ahí o algo… Eh, no, nos vendemos gimmicks, cartas trucadas y tal. Y si alguien quiere comprar y demás, pues aquí… O sea, mercado negro de la magia. Sí, sí, este es un mercado negro de magia, totalmente. Y este grupo sí que… Mira, por ejemplo, tengo… Bueno, sí, están hablando aquí de cosas que un poco están. Eh, sí. Pero… Magia, tal vez. Ah, vale. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí. ¿Un talento oculto? Me puedo chupar el codo. ¿Puedes demostrarlo? Este se sabe meter el puño en la boca. Yo creo que también. Pero eso sí no lo voy a dar. Sí, porque la IA se pone turbia en ese momento ya. La IA ya se pone complicada. El codo… Pero tú, ¿te lo echas hacia atrás? O sea, ¿o qué haces? Porque ahí tiene que haber estrategia. ¡Cabrón! Pero tienes una lengua larguísima también. Claro. Es que, a ver, no es que te chupas la sila casi a risa. O sea, es que así yo también. Es que como que tengo flexibilidad y entre que la lengua anda lo pronto. Yo creo como que… Un conjunto. Buah, a mí no me doble aquí, eh. Es como que lo tienes que… Sí. Pero quitan la mano esa, porque si no… Sí, durante… No te quedas que creo que vaya a cambiar mucho, eh. Hay cosas, sí. Sí, eh. Yo creo que sí. Yo con el hombro, creo. Yo creo que sí. Te lo empujas un poco hacia atrás, lo hacemos. Mira, ¿eh? Así. ¡Claro! Oye, pero que ni tan mal. No, ni tan mal. Tú no estás diciendo yo. Qué puto dolor, cabrón. Pero escucha, tú ya vas lejísimos. Tú ya te puedes lamer el coxis. Así. Te llegas al coxis casi. A lo mejor ese es tu nuevo talento. A lo mejor ya no tienes que parar de decir… Me lamo el codo. No. El coxis. Así, se dobla como una… Como una cu. Sí. Mola vida. Y que de repente los conciertos ya fuesen un espectáculo. Entrarás como la niña. Como la niña de su necesidad. Doblando. Siempre hacía eso. Como era así como más flexible. Ahora ya no tanto. Siempre asustaba a mis amigas. Y yo quería salir en pelis de miedo haciendo cosas raras. Una vez mi amiga llamó a su madre y se fue a su casa. ¿Pero qué dijiste? Claro, le saliste de la nada. Pues estábamos haciendo una peli de miedo porque yo desde muy pequeña veíamos pelis de miedo. Nos encantaba. Era como lo más guay del mundo. Y no sé, se ha gustado un poco demasiado. ¿Qué hiciste? No, estás omitiendo. Estás omitiendo. ¿Qué hiciste tú? No, hice como formas raras en el suelo y como que… Sin contexto. Sin avisar. Y como que tengo un puto demonio dentro de repente. Sí. Es pompa por la boca, gritos. Y la niña. Pero en plan, que es como de mis… Era como mi hermana que me da un poco pasada. Claro, es que tú, imagínate estar chillin'. ¿Qué edad tenías? ¿Seis? ¿Siete? ¿Qué hijo de puta con siete años? ¿Cómo se puede ser así de mala? Con siete años viendo una peli de miedo y de repente… Y me da la recorrerse. Y atrás. Obviamente me cago encima. O sea, no hay ni chance. Sí, puede ser. A lo mejor éramos un poco más mayores. No te salvas igual. Me encantaría que entrases a un concierto así, eh. No, pero además que no hicieras como adres de nada. O sea, que cogieras, lo hicieras, te recuperaras de la nada. Como lo que es súper normal. Como lo que hacen del Lil Yushi, que dicen que está posolido por Satan y que ha hecho un pacto con Satan. ¿No habéis visto esos TikToks? Hay mazo de TikToks en Estados Unidos, de gente cospianoica diciendo… A ver, tío, su alma al diablo, tal, no sé cuánto. Que es como… A ver, por poder, se tiene que decir, pero no lo sé si lo iba a llevar tan al aire, ¿no? Y entra como en sus conciertos como ya súper raro y luego disimula lo normal. Yo creo que es mazo performance, ese tipo de cosas. Ay, no. Sí. Pues a lo mejor tienes que hacer eso. Es el siguiente paso. Salir vestida en tela de blanco. Es tu siguiente outfit. Claro. Con el pelo por delante. Yo. Yo el directo que más he flipado ha sido ver a Ben Yarte. Ah, yo no lo vi. Vaya colgado, cabrón. Cantaba la vez que Viza. Y terminó el concierto. El pavo dice… Había muy poca gente, claro, porque estaba todo el mundo en Viza. Terminó el concierto y dice… Bueno, iré a ver a Viza que estará triste. Esa es actitud. Estaría triste que estéis todos aquí diciendo… Vaya, vaya, que era. Que me da pena. Pero en verdad, el lado positivo de actuar a la vez de alguien es que la gente que sí que ha venido a verte es como… Sí, jodidos locos de tu música, claro. ¿Sabes? En plan… Sí, y Ben Yarte yo creo que la audiencia que va a verle son hooligans. Rollo, nos sabemos tus temas. A ver, yo el vídeo del Galería me lo he puesto muchas veces. Es como, quiero verlo. En plan, no sé, quiero verlo un montón de bebés. Es que me pasa mucho con Mel Yarte que es como… Hay cosas que son incómodas, pero que te quedas… No, tira un poco, ¿no? Sí, dices… ¿Por qué sigo viendo esto? Te lo juro que… O sea, en el concierto el pavo llegaba y decía… ¡Shh! Que os calléis todos. Ah, eso lo digo. Y el pavo… O sea, tío, pasaban cosas en el… Dice… Yo creo que puede tener de 19 y… Entre 22 y… Y… No lo sé. Qué guay. Yo le vi en el concierto de Rojo y en el concierto de Rojo también fue… Igual, ¿no? Yo flipé. Va loco. Siguiente. Ok, sí. No, no. Me daástico. Gracias por ver el video.